Hola chicos, ¿cómo les va? Soy María Luisa y hoy quiero compartir con ustedes un cuento que es de mi autoría y se llama León y los girasoles. Este parece ser un cuento como muchos otros cuentos y por eso todos saben que la historia debe comenzar con... Había una vez en un campo lejano una familia de girasoles, plantas de grandes flores amarillas que acompañan al sol en su viaje diario. Siempre están mirándolo como enamoradas mientras entre suspiro y suspiro presumen y chismosean. ¡Qué brillante está hoy, más lindo que nunca! ¡Qué elegancia, qué ritmo y cadencia cuando se balancean al mismo tiempo sobre el campo verde! Decían con algo de envidia las florcitas silvestres que vivían al costado del camino. Así es, nosotras nos balanceamos de aquí para allá, al mismo compás, una y otra vez, decían estas flores grandes, grandotas, grandotas. En medio de este mar amarillo bostezaba un solitario y alto molino de viento. Se parecía a uno de esos molinetes que los chicos soplan en calles y plazas y que giran cada vez más rápido cuando corren. Todo estaba muy tranquilo y hasta un poco monótono. Al mismo tiempo que el sol brillaba con fuerza, la tierra se iba resquebrajando. Hacía tiempo que no llovía. Faltaba el aire. Ningún niño jugaba con este molino de aspas grandes que se llamaba León. Él se aburría. Se sentía triste, muy, muy solo, porque no podía acompañar la danza de los girasoles que bailaban y bailaban incansablemente a sus pies. Se sentía viejo e inútil. Ni una brisa corría por sus paletas plateadas. Todo era silencio. Brillaba un sol de fuego. La tierra se resquebrajaba. No llovía. Ni siquiera una nube aparecía en el cielo como anuncio de agua. Entonces, ¡qué calor! No aguanto más, decía uno de los girasoles. Tengo mucha sed, decía el otro. No podremos estar ya de pie. Me faltan las fuerzas. Así fueron pasando los días. Demasiado quietos. Demasiada sequía. Demasiada sed. Algo había que hacer y urgente. Los girasoles se iban doblando uno a uno, ya sin fuerzas. Sin el agua corriendo por sus tallos, desfallecían. Y aquí estoy yo, grandote y sin poder hacer nada, decía León. Tan, pero tan preocupado estaba el molino, que de pronto se dijo, tengo que conseguir agua ya. Entonces recordó que su misión era subirla de lo profundo de la tierra. Y llamó a su gran amigo, a quien no veía hacia mucho tiempo. ¿Saben a quién? Al dueño de todas las brisas, de todos los remolinos y torbellinos, el viento del norte. En la mañana cálida, las aspas de león comenzaron a moverse suavemente. La fuerza del viento hizo girar su cabeza a toda velocidad, tanto que parecía tener una gran melena. Y así fue como León logró sacar el agua del fondo de la tierra y obtuvo toda la necesaria para los campos y para sus amigos los girasoles. La gran sequía le hizo recordar su misión. Por eso, desde entonces, León está siempre alerta al rumbo del viento, para así poder girar, 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 girar y girar. Y como muchos cuentos empiezan y terminan casi igual, no queda más que decir colorín colorado. Así estuve para siempre acompañado. Vamos a jugar, chicos. ¿Quieren ponerle nombres a los amiguitos de León? Bueno, hasta la próxima, entonces.